Para no equivocarse en los nombramientos de los siguientes titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador consultará primero con los actuales titulares su decisión final. No puedo darles detalles, es una plática, tenemos que mantener buenas relaciones, todo esto implica realizar consultas. Dicen que para no equivocarnos, lo mejor es consultar, confirmó sobre la reunión de mañana con el secretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos. Te puede interesar. AMLO es un político muy fregón, a México le irá muy bien con él, Miguel Alemán Velasco López Obrador evitó dar detalles sobre la reunión privada que sostendrá mañana con el general de Cienfuegos Cepeda, probablemente asistirá en compañía del futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, antes de que despegará un vuelo a Tuxtla Gutiérrez, adelantó que en esta misma semana dialogará con el almirante Vidal Francisco Soberón, para discutir a su sucesor. A las 11 horas estaba programada una reunión con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, pero debido a un retraso en el vuelo por las condiciones climáticas en Tuxtla Gutiérrez ajustará el itinerario, sin embargo, aseguró que cumplirá con todas las actividades programadas este día. Más tarde, ofrecerá un mitin de agradecimiento en la plaza pública de Tuxtla Gutiérrez.